ITE es el mayor humedal costero del país. Desde hace más de 30 años, se viene consolidando como el mayor humedal artificial de la costa peruana. Es habitado por 126 especies de aves, entre residentes y migratorias, además de crustáceos y otras especies que habitan en sus aguas. ITE fue un antiguo depósito de relaves mineros, actualmente convertido en un activo ambiental gracias a varios factores. El trabajo de investigación liderado por Sauer Perú al agua dulce proveniente de las zonas agrícolas ubicadas en las partes altas de la bahía, al aporte de agua de mar y a la vegetación propia del lugar. Estamos muy orgullosos de ITE porque su belleza paisajística atrae turistas, además de observadores especializados en aves.